Hoy radicamos a nombre del Partido Conservador y en el mío propio nuevamente, después de haber incluido en la legislación pasada la ley 082 para buscar la rebaja de penas por una quinta parte de aquellas personas que se encuentran en las cárceles colombianas, pero también con unos grandes beneficios dentro de la ley. Aplaudimos igualmente la iniciativa de otros parlamentarios de interesarse en el tema y de otros partidos políticos, de acompañarnos también en esta iniciativa que venimos trabajando durante tantos años. Esperamos que con la venida del Papa el Gobierno Nacional se interese desde luego en este tema y nos acompañe en este momento tan importante del país, dado que estamos en una etapa de paz, estamos en una etapa de reconciliación. Pero implica el jubileo también que es el momento del perdón. Esto se ha aplicado en Roma, esto se ha aplicado en Israel y en otros países y ha dado un fruto importante. Dado además también que la resocialización en nuestras cárceles como están y en estos momentos como se trata al preso es casi imposible, por no decirlo imposible. Por ello también requerimos que cuando se den estos beneficios que se van a dar en esta ley, si el gobierno desde luego también nos colabora y las bancadas que tienen la misma iniciativa, como otros parlamentarios y otros partidos políticos, logremos sacar esta ley de adelante. Si la logramos y desde luego acumulando las diferentes iniciativas, tendremos la gran oportunidad de llevarle una gran respuesta a muchos reclusos en el país, de resocializarlos. Pero hay un camino mucho más allá que se ha logrado en Israel. Yo lo viví personalmente en un tiempo que estuve en Kibbutz y en un tema de tratamiento de la política penitenciaria y de la política criminal en Israel. Y es que las familias se incorporen también al tema de la resocialización. Requerimos en este caso que en dado momento que se logre la aprobación de esta ley, que las familias se integren en esos beneficios que se van a lograr a través para así lograr la resocialización y desde luego hacer un tratamiento para estas personas que por algún caso...